Salmo 149 Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alegrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Araben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos. Para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro. Para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Gracias. 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 Gracias.